Si tú supieras cariñito Cuanto extraño Esa dulzura que tú tienes al besar De golpe quiero que tengas un hijo mío De golpe quiero esta noche irte a buscar De golpe quiero que tengas un hijo mío De golpe quiero esta noche irte a buscar Si tú supieras que en la noche ya ni duermo Pues me desvela palpitando el corazón ¿Dónde te encuentras, muñequita de mi vida? No me contento con nada sin tu favor ¿Dónde te encuentras, muñequita de mi vida? En dónde encuentro de nuevo tu corazón En dónde encuentro esas delicias que me guardas En dónde guardo esa pasión que me provoca En dónde estés, dime nomás Y ahí te llego, y ahí te llevo estas ganas de tu amor En donde estés primero más, y ahí te llego Y te susurro al oído esta canción Voy en camino a lo que ayer me prometiste Voy en camino, no te duermas corazón Te prometiste que esta noche ibas a verme Y que mis ganas juntaría con tu pasión Te prometiste que esta noche ibas a verme Y que entre sábanas haríamos el amor En donde encuentro esas delicias que me guardas En donde guardo esa pasión que me provoca En donde estés dime nomás, y ahí te llego Y ahí te llevo estas ganas de tu amor En donde estés dime nomás, y ahí te llego Y te susurro al oído esta canción